El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Gracias! ¡Bienvenidos a Paso a Paso! Aquí estamos una vez más con ustedes, felices de iniciar una nueva semana, iniciar una nueva ruta. Podemos decirlo hoy, específicamente por este camino de la paternidad y la crianza. ¿Cómo empiezan esta semana? ¿Cómo les ha ido? Después de dos puentes festivos, ya hay niños en vacaciones. Yo no sé si sea el caso de Moni, ya hay niños en vacaciones por buen rendimiento algunos, otros saldrán este fin de semana. Ya de aquí para allá lo que vienen son vacaciones. Bienvenidos a nuestro Paso a Paso. Todavía no, no me ha llegado. Todavía no ha llegado la buena noticia. Me ha llegado a un respiro tranquila, pero ya llegará la hora, es verdad, ninguno se salva. Y eso tiene dos posturas, como siempre decimos aquí, disfrutarlos o padecerlos. Así que a disfrutarse, dijo, esas vacaciones, a ser recursivos, a buscar qué hacemos para que se entretengan de manera sana y divertida, para que nosotros también pasemos rico con ellos y nos disfrutemos como nos gusta a nosotros. Así que bienvenidos a esta ruta, como decía Leo, porque hoy sí que nos vamos a enrutar para donde es, por donde es y en el mes que es. Por una razón muy sencilla, un dulce, un juguete, un segundo, un parpadeo, un pequeño escuido, con muy poco y en muy poco tiempo nuestros hijos pueden ser víctimas de abuso sexual. Por eso la invitación hoy en nuestro programa es, como decía Moni, a montarnos en la ruta del cuidado, en el bus de la prevención, de la información, de todo lo que podamos hacer por evitar, por prevenir, por tratar, si sea el caso, un abuso sexual de nuestros pequeños. Y la línea está abierta para que ustedes compartan todas sus inquietudes, sus experiencias, las dudas que puedan tener si están atravesando por alguna situación similar en este momento, 268-6033, porque con sus opiniones, sus aportes, ampliamos mucho más el tema y lo conocemos en profundidad. Ya hemos hecho mucho que con este tema se vale la pena abusar, es más, tenemos todo el derecho a abusar de él, porque, entre otras, quedan siempre muchas dudas inconclusas, cosas que por temor dejamos de preguntar, cosas que por temor dejamos de conocer, dejamos de informarnos y, pues siempre, este es un buen espacio para hacerle frente a estos temas. La semana pasada tuvimos el primer programa de abuso sexual infantil de noviembre, mes en el que la Alcaldía de Medellín ha decidido conmemorar, promover, yo diría más que celebrar, este mes de la lucha contra el abuso sexual infantil, día clave, el día internacional de esta lucha, pues es el 19 de noviembre, pero esto se ha hecho extensivo, nosotros tendremos con este dos y aún nos faltarán otros dos programas sobre este tema para seguir abusando de él y con el abuso del tema evitar el abuso sexual infantil. Así que bienvenidos a tomar nota, a estar muy pendientes, porque hoy hablaremos no solo de la ruta de prevención, realmente hemos dicho mucho que hay que prevenir, lo que queremos hoy indagar de la mano de las expertas es cómo se previene una cosa de estas, que a veces llega en el momento menos inesperado, cuando no nos lo esperamos, en casas donde ni siquiera uno se imagina que puede haber abuso sexual infantil y si sucede, pues cómo denunciamos, cuál es la ruta de atención, más allá de la denuncia, cómo atienden a mi hijo, cómo atienden al vecino, cómo atienden al sobrino, cómo atienden a mi estudiante, cómo los atienden, porque es algo con lo que tendrán que cargar toda la vida, pero que es posible de la mano de expertos y un buen acompañamiento, no olvidar, pero sí superar. Así que la línea, como dice Leo, está abierta, si tienen dudas, sé que es un tema complejo, no tienen que decir el nombre, tampoco cosas que no quieran decir, pero sí es un tema que puede ayudarles mucho y entre todos podemos aportarnos un montón. Leo decía ahora que a veces por un dulce, por un descuido, sobre todo por un descuido, porque no sabemos leerlos, porque estamos concentrados en otras cosas que nos parecen más importantes a veces que nuestros hijos, y sin darnos cuenta o sin hacerlo de manera consciente, pues le vamos dando importancia a esas otras cosas por encima de ellos y pasan cosas como esta. Pues ahí está, claro, contundente, rápido, de nosotros depende que un elemento como el celular sea una herramienta muy útil para evitar, para educar, para informarnos, o que sea un facilitador, un entretenedor para nosotros, como dirían algunos, que nos lleve a lamentar un caso. Lo mismo con los dulces. Claro, todo. Así de fácil pasa con el abuso sexual infantil, así de fácil pasa con estos peligros a los que a veces sin querer, como decíamos ahora, exponemos a los niños. No lo hacemos de manera consciente, pero lo hacemos de manera inconsciente. Y es ahí justo donde está el error. Pues bien, hoy hablamos de esa ruta de prevención y de atención, hablando del abuso sexual infantil, y aquí están las expertas. Hoy nos acompañan Janet Torres Correa, ella es abogada de la Universidad de Medellín, especialista en Derecho de Familia, aplicante de masa maestría en Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana, y Lady Catalina Bertel, psicóloga de la Universidad San Buenaventura, especialista en psicología clínica, con énfasis en salud mental, y coordinadora del programa Aprendiendo a Cuidarme, estrategia para la prevención del abuso sexual infantil. Y un título que nos gusta mucho resaltar en este programa, y es que ambas son mamás. Bienvenidas a Paso a Paso. ¿Cómo están? Muchas gracias, Le. ¿Cómo les ha ido? Muy bien. ¿Cómo vamos en esta tarea de prevenir el abuso sexual infantil? Es una tarea ardua, pero muy retadora también, poder encontrar tantas familias y tantos retos frente al explicar qué es prevención y cómo lo podemos hacer desde nuestro papel, que es la mamá o el papá o el acompañante de ese niño o de esa niña que está en el hogar. Hoy hemos llamado al programa como la ruta en torno a la prevención, y pues obviamente luego a la denuncia y a la atención de los niños. Antes de llegar a todo eso, ¿cuál es la ruta de atención integral a la niñez? ¿Por qué debería pasar un niño siempre antes de que suceda cualquier cosa? Mónica, no se sabe cuál de las cosas hablamos. ¿Quién toma la delantera en la ruta? Ve, ahorita nada menos hablando con Leo, siempre se ha entendido la ruta como el momento de la atención, pero incluso una ruta tiene que ser un camino y tiene que ser antes de la atención. La ruta tiene que tener o debe tener cuatro componentes, promoción, prevención, atención y seguimiento. Ojalá, ojalá, siempre nos quedáramos en los dos primeros, en la promoción y la prevención, para no tener que llegar a la atención. Desafortunadamente, por ser tan altos los índices de abuso sexual infantil, pues tenemos que llegar hasta el tercer y cuarto componente que sería atención y seguimiento. Bueno, quería empezar por definir el tema de la ruta, como para que nos ubiquemos un poco en lo que vamos a hablar. Y lastimosamente no aprendemos o hasta que no nos ocurre o hasta que algo se nos pone muy de frente que evidencia realmente que en este caso existe el abuso sexual infantil. Ustedes que todos los días trabajan con esos casos que a veces inconscientemente uno se va volviendo como que normaliza las situaciones o es uno más o qué pesar entre tantos, es un caso de abuso sexual infantil. Pero sé que han tenido esos casos, que las han marcado, que en medio del quehacer diario pues resaltan entre, infortunadamente, tantos casos de abuso sexual infantil que quiero que hoy a manera de vida real, digamos, nos los cuenten o nos ilustren. No necesitamos nombres, necesitamos historias, hechos que pongan de cara un hecho como el abuso sexual infantil porque a veces creemos que eso solo pasa en las películas o que pasa en los barrios pobres y marginados de una ciudad y no es así. Y que no solamente tenemos que llegar al caso específicamente del niño o de la niña que tienen un relato sino también de todos los niños que están en la ciudad pero que aún no ha llegado un tipo de violencia como estos. Yo, antes de contestarte, Mónica, quería aclarar el tema de la ruta porque la ruta es tan importante como lineamiento nacional pero una ruta es ese paso a paso, efectivamente estamos en paso a paso pero es ese paso a paso que todos debemos tener a la hora de tomar una decisión frente a cualquier tipo de evento o de violencia que estemos trabajando. Yo les quisiera devolver a ustedes la pregunta, ustedes como papás, ¿qué se imaginan cuando les dijimos o les propusieron trabajar el tema de ruta? ¿Qué pensaron? Pues lo que pasa es que Leo y yo podemos ser poco objetivos porque ya tenemos un camino recorrido en términos de abuso sexual y de temáticas de crianza pero, Leo... No, yo diría que lo que se le viene a uno a la mente es qué hacer a la hora ya de tener un caso de abuso sexual ¿Qué hago? ¿Me pasó esto con mi hijo, con un familiar, un vecino o algo? ¿Qué hago? ¿De dónde llamo? ¿De dónde denuncio? Pero justo por eso... Eso sería como lo que uno piensa como una ruta a seguir pero eso sería, entiendo yo por lo que acaba de decir, nombrando la promoción, prevención, atención y seguimiento eso es un paso dentro de una estación de esta ruta que cubre, digamos, estas cuatro fases, estas cuatro estaciones. Por eso preguntaba yo al comienzo, independientemente de que haya abuso, de que haya señales la ruta de atención por la que un niño debería pasar, todos los niños deberían pasar Exacto En términos de la niñez Exacto, y si bien hay en la ciudad de Medellín, a través del programa de Tejiendo Hogares del despacho de la primera dama, estamos acompañando a la ciudad con nuestro proyecto que es aprendiendo a cuidarme, que busca eso, llegar a todos aquellos niños que aún no ha tocado el tema de la violencia, pero que estando allí y haciendo todo el trabajo de prevención nos hemos encontrado muchos niños que comienzan a contar sus historias y en ese contar historias son relatos que muchas veces no leemos en casa y que realmente los niños no tienen cómo contarlo, nada más la semana pasada nos llegó una de las profesionales con una carta pidiéndole perdón a su compañerita, el por qué ella le había dicho que la tocara en sus partes íntimas, obviamente la amiguita se enojó con ella porque ya en los talleres ya venía viendo que cada persona tiene su espacio corporal, que debemos de respetarlo entonces su amiga se enoja y esta niña que fue quien le pidió que la tocara en sus partes íntimas le hace una historia donde le cuenta un relato y ese relato finalmente es el de ella cómo contar que ella comienza a tener una satisfacción a que la toquen pero porque ya su tío la viene tocando hace años entonces es como los niños también neutralizan unas realidades que ya lo había contado pero que nadie la había escuchado y solo nos lo cuenta por una carta y cuando llegamos... ¿Son niños de qué edades? Los que entran aprendiendo a cuidarme, hoy estamos trabajando con primera infancia todos los niños de buen comienzo, estamos en este momento en 25 jardines y centros infantiles los niños más grandecitos entre los 4 y los 5 años y en edad escolar estamos en 32 instituciones educativas acompañando 32 instituciones que están en edad escolar desde primero a quinto ¿Esta historia sucede ahí? Sí, aquí es que los tenemos aquí en edad escolar No, pero digo en esta etapa, de primero a quinto De primero a quinto, sí, una niña de cuarto Entonces, y comienza a tener toda la narrativa cómo su tío la convence que son engaños cognitivos, ¿cierto? Como los psicólogos llamamos engaños cognitivos donde la niña cree que es bien que hace parte de la manifestación del afecto que es un engaño cognitivo Por ejemplo Un engaño cognitivo es cuando la misma persona cree una idea irracional Supongamos que una manifestación de abuso sexual es una manifestación de afecto y así la vive y no lo ve como un abuso sino como una manifestación de afecto Distorsiona O sea, tan lindo mi tío que hacía esto Exacto Era una forma de jugar era una forma en la cual nosotros nos manifestábamos afecto Entonces, es ahí donde la niña cae diciendo Sí, la de la historia soy yo y mi tío hacía esto pero cuando comienzo a ver que ese tipo de conductas no son adecuadas para mi edad es ahí donde la niña empieza a saber que no es normal y que su sentimiento de enojo realmente era con su tío ¿Cierto? Entonces, son como los niños comienzan a tocar, a seducir, a jugar con otros niños convirtiéndose en ofensores cuando no quieren ser ofensores porque no lo hacen con la intención de dañar No sé ¿Y Anet, con toda su experiencia nos pueda relatar otro caso? Aquí, sí aquí acordándome yo he trabajado en protección toda mi vida y aquí acordándome de un caso ¿Protección a la niñez? En protección de niños, niñas, adolescentes no, 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 no es seguridad social de niños, niñas, adolescentes yo fui comisaria de familia en un municipio del norte en el 2004 y llegaban las cosas más impresionantes pero recuerdo un caso de una chica de 11 años era del área rural y la chica salió del colegio de la escuelita rural y más o menos a una hora de camino de la casa se fueron cinco amiguitos que vivían vecinitos y llegó un personaje el lobo feroz el lobo feroz literalmente por eso me acordé con capucha y se la llevó a ella resulta que quien llegó se la llevó amenazada los otros amiguitos se fueron y el tipo se la llevó a ella pero seguro que no es una seguro que no me lo inventé nada, nada miren ¿saben cómo nos enteramos? cuando el tipo llegó a la comisaría de familia un día a las nueve de la mañana y nos dice vea es que yo vi esto y el relato exacto mire y yo vi que el tipo la amarró la sacó del grupo de amigos y la amarró en un árbol y él narró todo es tan raro ¿lo narró en tercera persona? él lo narró en tercera persona ok esto tan raro y dijimos bueno conoces al agresor no al papá de la niña ¿sabes quién es la niña? sí claro ellos son vecinos miembros y les puedes llevar una citación pues para hacer una verificación de derechos nosotros no sinceramente no nos de pronto no alcanzamos a pensar fue denunción resulta que efectivamente le mandamos una cita al papá y a la niña para ese mismo día a las 3 de la tarde y llegaron les estoy hablando del 2004 hace muchísimo tiempo incluso no estaba ni la ley de infancia cuando eso los comisarios de familia en los municipios pues realmente no teníamos mucho por hacer con niños niñas adolescentes ahora les explico por qué efectivamente llegaron a las 3 de la tarde y empezó el psicólogo a hacer una entrevista a la niña la niña narró exactamente lo mismo y el psicólogo por casualidad le preguntó ¿y tú viste la cara de quien te estaba haciendo eso? sí, el señor con el que nos vinimos y se vinieron en una moto pues cosas de la vida real terribles el tipo manejando la moto la niña en la mitad y el papá de la niña atrás todos sanos ellos y nosotros ¿cierto? efectivamente se hicieron actos urgentes pero lo digo es porque en muchas ocasiones pues miren que el mismo agresor hablando pues pensando yo aquí en lo que está diciendo Cata ni siquiera él dimensionaría que es que estaba haciendo algo malo como sería o pensó que de esa manera iba a despistar al enemigo pues efectivamente él fue capturado fue condenado de hecho murió en la cárcel de Santa Rosa de Osos hace mucho tiempo por una enfermedad natural recuerdo otros casos yo estuve trabajando en el Caibas de Medellín un tiempo y en el ICBF muchísimo tiempo donde el abusador o el presunto agresor sexual es el padre ni siquiera el padre astro ni el tío donde es el padre y se utilizan estrategias por parte de los padres donde le dicen al niño o a la niñez que eso es normal en la interacción de papá e hijo de papá e hija con un agravante y es que la mayoría de personas de la familia lo saben tuvimos un caso en Medellín voy a tratar de decirlo de la manera más discreta posible una chica ya tenía más o menos 13 años que fue ella con una persona conocida a reportar una situación y luego cuando se le hizo la entrevista al momento de la audiencia la chica dijo no es que lo que yo dije ese día era mentira es que a mí un espíritu me hizo ver eso como así que un espíritu me hizo ver eso cuando luego entrevistamos a la madre en la audiencia que ahorita les cuento si tenemos tiempo como es que ese es el asunto de la audiencia la mamá cuenta no si claro es que la llevamos a cierto lugar y nos dijeron que ella tenía un espíritu y que era el espíritu quien le había hecho ver esas cosas a la niña y lo que hicieron papá mamá y el resto de la familia era hacerle a la niña cambiar de idea y tratar de que ella pensara otra cosa entonces no es solo el tema del abuso sino lo que genera la noticia de un posible de un presunto abuso sexual en un entorno familiar donde en muchas ocasiones el resto de la familia aunque lo conoce no le dice que no vaya a denunciar o simplemente le dicen al niño vas a hacer meter al papá a la cárcel no puedes decir eso porque van a meter al papá a la cárcel que eso es un asunto más perverso increíble que eso ocurra tenemos llamada ya del 2686033 está con nosotros Patricia abuela de tres Patricia bienvenida a paso a paso muy buenas tardes Mónica y tu compañero de sed y las invitadas están tocando un tema muy importante hoy muy importante y que va directamente a la familia porque la familia es donde salen estas dificultades hoy en día los padres de familia no son lo suficientemente responsables ante el sigilo y el cuidado de los hijos yo tengo 68 años o póngale 69 y me pasó algo de niña y aunque en ese tiempo las mamás las mamás si que eran bien bien como le digo de unos ancestros de unos de unos ejemplos de una vida tan transparente sin embargo miren lo que me pasó mi mamá tenía que salir tenía que hacer diligencias así rapidito voy a contar y tenía que salir entonces quedamos en la casa con hermanos hombres y mujeres y mi madre inconscientemente me decía ponele cuidado a Julano cuando se vaya a bañar porque es que no me gusta que se demora mucho en el baño entonces yo decía bueno mamá yo ponía cuidado a Julano y el Julano yo le decía te estás bañando es que no oigo el agua si venga le muestro que si me estoy bañando y ahí empezó no fue mayor las cosas pero pasaron y que la inocencia de los padres la inocencia de los padres y no tener uno la capacidad de que le va a decir al papá porque si no se gana una pela o se gana un regaño bien grande entonces le están tocando un tema muy importante demasiado énfasis a los papás y mamá y cuidadores que somos los principales responsables del cuidado de estas cosas prevenir después ya para qué y felicitaciones Mónica y oro por tu madre un abrazo gracias Patricia un abrazo enorme sí especial énfasis el llamado de atención por supuesto a nosotros los padres a los cuidadores a los vecinos porque decíamos acá y decía la primera dama hace ocho días como en la mayoría de los casos resulta que alguien siempre sabía y nunca hablan o por miedo o por complicidad o por dependencia económica exacto hay tantos factores que influyen y por eso creo yo la importancia de más que llamarnos la atención a nosotros los adultos es lo que programas como estos hacen de empoderar a los niños desde muy pequeños con lo que es y lo que no es para que dejen de normalizar situaciones a causa de otros adultos que les venden ideas que realmente no son normales sí quiero aprovechar este espacio para decirles a las familias hay muchos estudios incluso el último que salió salió en el 2018 para este año y es toda una estudio que hicieron en Europa sobre los programas de prevención de abuso y medir como la efectividad de sus programas en el aula y ellos sacan una cantidad de beneficios frente a los programas de prevención donde realmente empoderan a los niños frente a su autocuidado pero también hay una crítica y es no dejar a los niños con su autocuidado y porque yo lo enseñé él es el responsable del asunto no, aquí cuando hablamos de violencias y sobre todo de violencias sexuales el que menos culpa tiene en este caso es la víctima pero sí empoderar a los niños para que estos niños tengan la valentía de resistirse y de reportar nosotros siempre hablamos de las tres R's entonces es reconocer enseñarle al hijo a reconocer esas situaciones que no me hacen sentir bien resistir y buscar la manera de buscar ayuda y de gritarlo decirlo contarlo y de poder reportar si nosotros nuestros hijos les enseñamos las tres R's que es un código a nivel mundial en prevención estamos ya aportando a ese granito de arena porque hablo de los estudios de afuera porque acá en Colombia no hemos logrado hacer una medición confiable sobre los proyectos de prevención entonces tenemos que aprender también de lo que hacen afuera ¿qué puedo decirnos de aprendiendo a cuidarme? si logramos ver cómo los niños se empoderan y comienzan a contar y les aseguro que el niño que esté empoderado que esté escuchando y narrando sus derechos y diciendo no me gusta no estoy de acuerdo a ese no lo van a ver tan vulnerable los victimarios porque los victimarios hacen un estudio de su víctima ¿cierto? y ellos van calculando a cuáles sí pueden ir engañando y a cuáles se pueden ir acercando y a cuáles van convenciendo pero el niño de primera llega y dice no me gusta tú por qué me miras así tú por qué me tocas así eso me lo ha dicho mi mamá que no lo puedo hacer es un niño que se convierte menos víctima para los victimarios por eso es importante articular esos tres frentes de familia escuela y estado para que en los tres se refuercen esos comportamientos o esos conocimientos de los niños sí importantísimo la escuela no lo hace todo el estado no lo hace todo si bien normativiza ¿cierto? que por eso Janet hoy nos está acompañando si bien tenemos estrategias para llegarles a los niños en otro espacio no hay mejor escenario que el comedor de su casa la mamá y el papá y los tíos y todos los cuidadores que nos estén escuchando convenzanse no hay nada más natural que esa conversación que se tiene día a día esa conversación que nace por un caso los niños les encantan las historietas les encantan las historias de la vida real y si se las podemos ejemplificar donde les digamos ven que te parece un ejemplo nosotros trabajamos con caperucita roja con unas fichas gigantes y uno rompe cabezas donde ellos arman la historia y con ellos no es para contar caperucita y por qué y caperucita y ya no es para poder entrar a conversar con los niños qué pasó con la mamá de caperucita que la mandó sola al bosque qué pasó con caperucita que no hizo caso qué pasó con ese lobo y quién es ese lobo en la vida real quiénes se pueden hacerse pasar de lobos y es una forma de hacer prevención desde el hogar no tenemos que tener el super libro las super historietas no con las historias que nosotros no sabemos incluso los niños muchas veces le ven las noticias y nos preguntan y somos no eso pasó muy lejos eso no va a pasar no contémosle la realidad a los niños y ellos podrían salvarse es verdad en la línea está María mamá de Juan y de Sara bienvenida María paso a paso cómo vas muy bien gracias adelante te escuchamos cuál es tu pregunta o tu testimonio mi testimonio quisiera contar algo para los padres o cuidadores y también lo que decían ahorita qué bueno que los vecinos también cualquier persona que sepa este tema yo digo que también hay veces el que observa y se queda callado también tiene como una labor que hacer ahí yo pienso que los papás hoy en día deben ser muy claros y puntuales con los niños llamar las cosas por su nombre aún hay mucho tabú acerca del sexo de la sexualidad hay padres que les da temor no saben qué hacer yo por ejemplo tengo una historia yo que abusaba muchas veces sexualmente por un tío mi mamá trabajaba mi papá también y en confianza me dejaban ahí con él y varios familiares y en un descuido esta persona se fue involucrando cada vez más y lo que hacía era convencerme era con comida con estímulos de dulces de premios y lastimosamente siempre en el colegio pues en esa época hace 15 años no se hablaba mucho del tema me vine a dar cuenta cuando ya estaba más grande que me empezaron a hablar de educación sexual y un día dije yo ay a mí me violaron pero ya había pasado muchas veces y mucho tiempo y me sentí ya era avergonzada ya entré como en un conflicto conmigo misma y lastimosamente por no tener esa compañía y no haber tenido quien me orientara en ese momento tuve muchas encontrones en mi adolescencia por eso con los hombres hoy por hoy gracias a muchas ayudas que tuve me siento que ya sané que ya perdoné puedo mirar a esta persona en la cara es algo que aún en la familia no se sabe sin embargo pues me causó mucho dolor en su momento pero yo invito a los padres que estén muy atentos las cosas se deben llamar por su nombre ya ahora hay muchas ayudas lastimosamente son casos diarios que se ven de las muertes para estos niños porque ya tienen redes sociales mucha tecnología entonces los violan y porque saben que los van a acusar o algo los matan y es muy triste que hoy por hoy la gente se haga todavía a un lado sabiendo que todos los días pasan estos casos entonces una invitación a todos de que estemos más pendientes de los niños también de quienes los cuidan de quienes son nuestros familiares muchas veces el más cercano es el que más nos puede hacer daño entonces no quería contar mi historia María muchas gracias por tener el valor de compartirla sin duda es inspiradora para muchos otros televidentes que nos estén viendo en el caso tuyo oyendo porque esta es historia yo creo que todos los días gente que de adulta o más grande se da cuenta que fue abusado no tenían ni idea pasa muchísimo aparte de trabajar con los niños desde el despacho estamos trabajando con las familias que es donde van los papás las mamás todo tipo de cuidadores y es increíble el número de familias y de mamás incluso de papás que se acercan y eso me pasó a mí cuando estaba niña y me vine a enterar mucho después y no saben el problema que tengo ¿cierto? para todas estas personas nunca es tarde el resalvecimiento de derechos nosotros podemos buscar ayuda y cuando nosotros creemos que al niño no le pasó nada no podemos asegurarlo y cuando digo que no le pasó nada es que muchas familias dicen no, a él sí le pasó pero él está bien él dice que no pasó nada y eso es posible eso ya lo superó y quien toma la decisión del superar es la mamá y no el terapeuta o el profesional encargado ¿cierto? y es ahí donde decimos ojo porque es que la mayoría de sucesos que nos pasan en la niñez en la niñez hay algo muy bonito que nos ayuda a sobrevivir y la amnesia infantil ¿cierto? muchas cosas de nuestra infancia nosotros no la recordamos pero cuando hay eventos de violencia la simbolizamos en una vida adulta o en la adolescencia entonces es ahí donde decimos ojo con el trauma el trauma puede aparecer en cualquier época de tu vida no necesariamente inmediatamente del episodio pero sí puede ir apareciendo en tu vida adulta y cuando hablamos de violencia sexuales desafortunadamente revienta 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 perdón y revienta de una manera que afecta todo tu desarrollo sexual y no solamente sexual desde la relación con tu pareja sexocoital sino que es tu parte relacionar con todas las personas es increíble los alcances que tiene en términos de afectación este tema del abuso sexual infantil ¿este delito prescribe? ¿se puede denunciar siempre? Prescribe en el máximo de la pena que en Colombia son 20 años incluso es importante aclarar que para las familias y yo creo que es más para tranquilidad de las familias cuando no hay penetración las familias suelen decir no es que él está bien porque no le pasó nada queriendo decir que si hubo un tocamiento pero no hubo un acceso carnal o no hubo una ruptura del imeno anal no pasó nada de hecho los tocamientos son una forma de abuso sexual muchísimo más frecuente porque los agresores se cuidan de no dejar señales y le dicen al niño es que es tu palabra contra la mía o es que no te van a creer de hecho el ICBF en un documento decía que los adultos partimos de que cuando los niños hablan de un presunto abuso o violencia sexual están diciendo mentiras ¿por qué dijiste eso del tío si el tío es tan querido contigo? y es todo lo contrario claro exacto entonces nosotros no podemos partir de que los niños mienten pero con respecto a la prescripción el código la ley colombiana establece que la prescripción de los delitos es el tiempo que sea la pena mayor la pena principal si fue si fue inferior a 20 años usted todavía puede denunciar porque la denuncia más allá de que es lo que nos corresponde como ciudadanos en un acto de corresponsabilidad pues también es un acto simbólico de liberación entonces la invitación es además que lo hagan de catarsis además Mónica que incluso en el tema de verdad justicia y reparación se asemeja mucho al tema de víctimas la sola denuncia y que el proceso penal camine y el proceso de restablecimiento de derechos avances también le permite a la víctima entender que ella es importante muchos dirán yo que voy a denunciar eso después de 20 años de 19 pues que está en el límite de denunciar que me van a creer y yo que pruebas voy a tener tuve un caso hace muy poco con respecto a eso una chica rayando los 19 años pero resulta que ella por la ¿cómo se llama Cata? Andesa infantil no lo recordaba y tuvo un episodio hace poco y empezó a ir donde psiquiatra y claro estando en la atención con psiquiatra como que empezó a recordar algunos eventos y ya le contó al papá y el papá dijo ay sí yo en esa época la llevé a la EPS por esto por esto entonces la psiquiatra ya sabe que eso ocurrió la historia clínica está por allá donde habían algunas señales y en esa época parece que no éramos tan juiciosos en el sector salud para reportar la chica ya recordó todo lo que pasó y todavía estaba a tiempo y es importante probablemente Mónica no se no se terminará con el presunto agresor en la cárcel es posible que que no logre probarse pero el solo hecho de iniciar el proceso penal yo creo que para las víctimas pues de alguna manera se convierte en un alivio muy bien por acá me están diciendo estamos abusando del tiempo así que vamos a hacer una pausa cortica y ya regresamos que aún nos queda tiempo de programa para conversar tantas cosas al respecto todo este tema así es Mónica tiene que ver todo con escuchar a los niños nuestra frase en paso a paso la frase dice un niño abusado no puede hablar diría si nunca entendiste mi silencio como entenderás mis palabras escúchalos ya volvemos a paso a paso estás viendo paso a paso un niño abusado Maximiliano y Luciana con su pequeña vecindad Está en nuestro mamarazzi de Paso a Paso Recuerden enviar sus videos y fotografías A Paso a Paso arroba telemedellin.tv Hoy nos montamos en la ruta de la prevención Contra el abuso Estoy un poco tranquila Porque sé que nos restan dos programas este mes Porque es que no hemos parado Entramos al corte y yo tengo 10 mil preguntas Que quiero además hacerlas al aire Liliana, si no estoy mal Nuestra primera llamada O nuestra primera llamada si me equivoco en el nombre Decía hay que llamarle mucha la atención a los padres Sobre el cuidado y la prevención Porque ya después de abusados ¿Para qué? Pues ya abusados están, pensaría uno Y las consecuencias evidentemente son para toda la vida ¿Eso tiene reversa? ¿Qué consecuencias insuperables puede dejar? ¿Por qué la importancia de una atención a tiempo? Mónica, yo te lo voy a contestar Desde el ámbito jurídico Pero incluso por la misma ley de infancia La ley de infancia y adolescencia Habla de un concepto Que es el restablecimiento de los derechos Y te lo voy a explicar con un ejemplo Si a vos te traen una porcelana muy hermosa De la China Y un día Estabas en tu casa y pasaste cerca La porcelana cayó al suelo Y se le quebró una manita ¿Vos qué posibilidades tenés con esa porcelana? Pues primero que mi mamá me acabe No, no, no Se pega con Pega Loca Y cruzar los dedos para que no dé cuenta Cruzar los dedos Bueno, muy bien Pero vamos a suponer La otra opción es botarla, ¿cierto? Ah, sí Si la botas ahí sí te desheredan Mónica Ni riesgos Vamos a suponer que optamos por la otra Por la otra salida que es pegarla Pero Leo, pero es que con Pega Loca de 500 Pues no Mónica dice Y no, como es una porcelana tan fina y tan hermosa Y yo la quiero tanto Además mi mamá me va a desheredar Yo me voy a ir para un taller Donde la van a dejar casi perfecta ¿Sí o no? Casi perfecta Esa porcelana algún día volverá a ser como era cuando te la dieron No Pero en ese taller de restauración harán su mejor ejercicio Su mejor esfuerzo para dejar la porcelana en las mejores condiciones Ese es el restablecimiento de los derechos Mira, ahorita Cata seguro te va a contar a nivel emocional Las afectaciones para un niño o niña adolescente víctima Que son cantidades alarmantes Y nosotros en muchas ocasiones no alcanzamos a dimensionar Que ese tipo de comportamiento Pudo haber sido por una consecuencia de ese abuso sexual O sea, empieza uno a escarbar y se da cuenta de que hubo abuso O sea, primero se detecta un comportamiento Luego se asocia a un posible abuso Entonces la ley de infancia y adolescencia Que es la ley 1098 de 2006 Nos habló del restablecimiento de los derechos Y nos dice Restablecer los derechos es restaurar la dignidad de los niños como sujetos de derechos Pero además hacer efectiva la capacidad para el ejercicio de sus derechos Y eso tiene una connotación enorme Y si ubicamos a un niño víctima de una violencia o un abuso sexual Frente al restablecimiento de los derechos ¿Qué diríamos? Listo, este niño fue víctima de una situación de violencia o abuso sexual Pero nosotros, como Estado, como familia y como sociedad Tenemos la obligación de restaurar su dignidad De hacer lo mismo Pues perdónenme que ponga el ejemplo de la porcelana Pero hacer el mejor trabajo Pero, claro, hacer el mejor trabajo posible Que ahí es donde nos estamos quedando muy cortos Por muchas dificultades que tenemos Al momento de restablecer los derechos De los niños y niñas adolescentes Por varias razones Ya Cata nos habla desde lo emocional Vamos primero a la línea Porque está Alejandra con nosotros, mamá de Jerónimo Alejandra, bienvenida a nuestro Paso a Paso de hoy Te escuchamos Muy buenos días, muchas gracias En mi caso es reciente Tengo un bebé de ocho meses Mi niño se llama Jerónimo Y fue abusada por su papá a los dos meses Entonces uno se siente con mucho miedo Como, ¿a quién voy? ¿a quién acud? ¿Para quién me puedan ayudar? Pues fui a la fiscalía y me dijeron que si no tenía un morado Si no estaba sangrando Si no tenía fotos de, pues de como un abuso Penetración o algo Pues que no me podían como ayudar Entonces yo los llamo cuando voy viendo su programa Y yo qué felicidad la que me da Porque en mi casa es lo que me está pasando en este momento Y no sé a quién acudir más Para que me ayude Alejandra, una... Que me dice que se lo puedo dejar al ver al papá Que puedo dejártelo ver Que él puede quedarse con el niño Que a mí me da miedo que me le haga más daño a mi niño Es muy chiquito, no habla, no entiende nada Alejandra, un abrazo inmenso de solidaridad y empatía Se me eriza todo el cuerpo de solo irte Esa angustia que no es pues para menos Pero, ¿cómo le ayudamos? No está sola, no está sola Digamos que las personas que te acompañaron No hicieron su mejor labor Te vamos a contestar en dos vías En la vida de tranquilizarte Y tienes toda la posibilidad de proteger a tu hijo Y tienes que buscar ayuda para sanarte tú El niño está muy pequeño Entonces en este momento no recibiría ningún apoyo emocional Como psicológico o psiquiátrico Aquí a quien hay que apoyarla es a ella A ti como mamá Darte toda la fortaleza Y descosificar esa sensación que tienes Como cosificó el señor a su hijo ¿Cierto? Entonces tenemos que atenderla a ella como mamá Pero también desde lo jurídico puede hacer muchas cosas Y ahí pasa Janet a darle su respuesta Igual acá quedan los datos de ella Por supuesto para que la contactemos Y podamos ayudarle Pero antes de que Janet responda Si alguien está pasando por lo mismo ¿A dónde se comunica? ¿A dónde puede acudir? ¿A dónde puede acudir? Para contactarnos a nosotros Sí, sí, exacto Ella le entró la llamada Y es un caso que puede replicarse en muchas otras familias ¿Qué hace? Corporación Cariño 263-8024 Ahí nos consiguen a cualquiera de las dos Ahí estaremos atenta para que nos sacan sus preguntas No solamente Janet y yo También tenemos otro equipo profesional que nos acompaña Nosotros no hacemos atención Eso hay que aclararlo Pero sí los podemos asesorar Dónde buscar ayuda Cómo conseguirla Y a quién tocarle las puertas Sí, uno saber que cae en buenas manos ¿Dos? 263-8024 Ya lo vamos a poner también en pantalla Ahora sí desde la parte jurídica Listo Resulta que la legislación colombiana establece Dos tipos de procesos en el componente de atención O sea, en el tercero leo, ¿cierto? Está el proceso administrativo de restablecimiento de derechos Que ya les voy a contar cómo se adelanta Y está el proceso penal Que es al que acudió la persona que se comunica Cuando el usuario va a la fiscalía Lo que pretende es que se investigue el comportamiento del presunto agresor Y que sea sancionado por ello, ¿cierto? El Código Penal colombiano Cuando habla del capítulo de delitos sexuales Pues dice que puede haber delito sexual No solamente cuando hay acceso carnal Esa es una de las formas de violencia o abuso sexual Que puede ser violento o que puede ser abusivo Que violento es cuando hay utilización de la fuerza Y abusivo es cuando se comete con una persona menor de 14 años O cuando se comete con una persona de cualquier edad Pero que esté en condiciones de indefensión O se ponga en condiciones de indefensión Por ejemplo, una persona que tenga una situación de discapacidad O que de pronto se le den sustancias psicoactivas Para limitar su posibilidad de defensa Entonces, abusivo es Cuando es con menores de 14 años Aunque los menores de 14 años lo consientan Ahí caben los novios Cuando uno de ellos tiene menos de 13 años Sobre todo cuando el acceso es con la mujer Y cuando se comete con personas en incapacidad de defenderse o de resistir Y hay otro tipo penal que es el acto sexual Los actos sexuales son precisamente Que pueden ser con tocamiento Cuando hay manoseos, caricias, incluso besos O cuando no hay tocamiento Pero hay una afectación a la integridad sexual de esa víctima ¿Cierto? Básicamente el código penal lo clasifica en acceso carnal Actos sexuales y acoso sexual Que el acoso sexual se ha vuelto parte del paisaje Porque se volvió muy frecuente La ley 1257 del 2008 Que la ley de erradicación de violencia contra las mujeres Ha sido insistente en el tema del acoso sexual Que es el hostigamiento incluso verbal Cuando a las mujeres se les hacen piropos morbosos Realmente hay un hostigamiento Una persecución Bueno Un acoso Exacto Un acoso Eso da también cárcel y demás Sí, de uno a tres años de privación de libertad Y los otros Cuando es acceso carnal violento O con menor de 14 años De 12 a 20 años de privación de libertad Cuando son actos sexuales De 9 a 12 años de privación de libertad Haciendo una precisión Es que la ley de infancia y adolescencia Establece que cuando se comete un delito sexual Contra un niño, niña o adolescente No hay ningún tipo de beneficio Para el que es sancionado Ni prisión domiciliaria Ni rebaja por sentencia anticipada Nada de esto Bueno Ese es el proceso penal Que es para investigar al agresor Que fue el que ya agotó Al parecer La chica que nos llamó Se me olvidó su nombre Alejandra Alejandra Y el otro proceso Que es donde ella en este momento Podría acudir Además de la corporación Cariño A las comisarías de familia Voy a hacer una claridad Yo no sé que tanto tiempo tengo Mónica Voy a tratar de resumir Muy poco Lastimosamente Voy a resumir La ley de infancia y adolescencia Habló de dos autoridades administrativas Competentes Para restablecer los derechos de los niños Cuando son vulnerados No solo por presunto abuso sexual Por maltrato Por explotación Por negligencia de cuidado Abandono Que son las comisarías de familia Que hacen parte De las administraciones municipales Principalmente De las secretarías de gobierno Y las defensorías de familia Que son del Instituto Colombiano De Bienestar Familiar Todos nosotros tenemos en la cabeza Que el rey de la protección Es el Instituto Colombiano De Bienestar Familiar Pero la ley de infancia y adolescencia Le dio un vuelco A las competencias Y dijo Venga Los comisarios de familia Que están en todos los municipios De Colombia Tienen que estar En todos los municipios De Colombia Se encargarán De todas las vulneraciones De derechos En el contexto De la violencia intrafamiliar Y el ICBF Se encargará Del restablecimiento De derechos De niños Niñas y adolescentes Pero cuando Esos derechos Están vulnerados Por fuera del contexto De la violencia intrafamiliar ¿Cómo así? Primero El abuso sexual O la violencia sexual Son una forma de violencia En la familia Sí ¿Cierto? El maltrato El castigo físico Psicológico Bueno En segundo lugar ¿Quiénes entonces son familia? Para nosotros Saber si una situación De presunto abuso sexual Es en el contexto De la familia O de la violencia intrafamiliar O no La ley 294 del 96 Que es la que habla De violencia intrafamiliar Dice que son familia Los cónyuges Y compañeros permanentes Es decir La violencia entre ellos El papá y la mamá Aunque no vivan juntos Que tengan un hijo en común Aquí en este segundo grupo La violencia no es contra el niño Es contra los grandes La ley sigue vigente La Corte Suprema de Justicia En una sentencia del año pasado Falló de una manera particular Y dijo que los que No vivían bajo el mismo techo Ya no eran familia Pero la ley sigue vigente Entonces en el proceso De restablecimiento de derechos Se sigue aplicando Perfectamente En el tercer grupo Que es el que En este caso Nos corresponde Papá y mamá Aunque no vivan Bajo el mismo techo Perdón Ascendientes y descendientes ¿Quiénes son los ascendientes? Los que están arriba de mí Aunque no vivan Bajo el mismo techo Los descendientes Son los que están Debajo de mí Aunque no vivan Bajo el mismo techo Que este es el caso De los padres Los abuelos Los bisabuelos Los hijos Los nietos Los bisnietos En este caso No sabemos Si el padre Vivía o no Al momento de los hechos Con el niño Pero independiente De que viviera o no Con el niño Estamos hablando De una violencia En el contexto De la violencia intrafamiliar Porque estamos Entre ascendientes Y descendientes Por último Dice la ley Que son familias Los que viven Bajo el mismo techo Así no tengan Ningún tipo de vínculo O sea Que lo que hay que hacer Es acudir a la comisaría Habiendo agotado El otro recurso No hay que agotarlo Es más Mónica Claro Lo ideal Es que fueran Los dos procesos Al tiempo Pero lo que quiero decirte Es que un proceso No depende de lo que Puede ir directamente A la comisaría De familia Del lugar Pues donde se encuentra El niño y niña Adolescente Perfecto Vamos a hacer una pausa Vamos a ir con una Nuestras grandecitas Pequeñitas Y ya volvemos A paso a paso Grandecitas Pequeñitas ¿Qué quieres que le hagamos Al papá de cumpleaños? Besitos Mamá Los hacemos En mi fábrica De besitos Jacob Mejía A sus tres años Besitos para papá En sus cumpleaños Ya volvemos A paso a paso Estás viendo Paso a paso Emilia y Salomé Están en nuestro Mamarazzi De paso a paso Y volvemos Del corte Además con una buena noticia Porque tenemos El nombre De nuestra ganadora Invitada Al taller Límites En la crianza Que organiza Universo de Familias Y que será este jueves 22 de noviembre Y para el que vamos A entregar Un pase doble La ganadora es Arroba Joa Carvajal 1672 Arroba Joa Carvajal 1672 No, se nos acabó El tiempo Yo no me quiero Gastar el que queda Cata Habla Bueno, antes De responderte Aunque es muy corto Porque cuando hablamos De consecuencias emocionales Son muchas Y tendríamos que Coger caso a caso Porque todas las personas Simbolizamos de manera Diferente Y todos Se nos van Con rayones diferentes O sea, vuelven Eso es sinónimo Que ustedes además Vuelven Exacto Tenemos que volver Para desarrollar Bien el tema Porque antes de irnos Tengo dos invitaciones Para todas las familias La gran escuela familiar Del 24 de noviembre Sábado De 8 a 1 de la tarde Va a estar abierta En Plaza Mayor Para el taller De prevención De abuso sexual infantil Para todas las familias Y a la ciudad Entonces se pueden inscribir Están todos Cordialmente invitados Y la segunda Es el gran foro Me rehuso al abuso Que será el 19 de noviembre Plaza Mayor Ahí tenemos Una cobertura mayor Próximo lunes Desde allí estaremos En directo El próximo lunes Entonces Próximo lunes Para que todos Nos acompañen Y ese día Es todas las familias Invitadas www.medellin.gov.co Slash tejendo hogares Para que hagan su inscripción A estos dos eventos Y ellas no se tienen que inscribir Para volver Porque ya quedan anotadas En uno de nuestros Paso a paso Nos queda mucho tema Y mucha tela por cortar Con esto del abuso sexual Ya lo hemos dicho Incansablemente Hay que abusar del tema Muchas gracias Por acompañarnos En nuestro paso a paso Ahí vamos saliendo De dudas Leo Nos vamos Seguiremos aprendiendo Mañana con otro tema Interesantísimo En paso a paso Así que los esperamos Chao Chao